Bueno, a veces a nosotros, bueno, voy a hablar de esto con relación a que me querían llamar de una provincia, una provincia media leja, a darme un reconocimiento como, darme un reconocimiento, un cartón, donde iba a decir algo de mí, que soy uno de los mejores o soy el mejor, me llamaron para darme un reconocimiento. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo le dije a ese señor que me llamó para darme un reconocimiento, que es un pana mío. Digo que no me, no, pues yo voy a viajar siete horas para que me den un cartón, que al final para otros le pueden valer. Pero a mí, yo a mis 65 años, también no me gusta que me den un reconocimiento, irlo lejos a ver un cartoncito, que tal vez para muchos le puede valer. Bueno, Mario, no te voy a enfocar, pero a tú sí te gusta el reconocimiento. Sí, a mí sí me gusta. ¿Por qué? Tú eres joven, ¿cuántos años tienes tú? Yo, 29 años. 29 años, tú eres licenciado en enfermería, a ti sí te vale, pero aún más de 65 años como yo, que yo no voy a encontrar trabajo en una empresa. Claro, hay mucha gente que sí les gusta, hay mucha gente que les gusta ese reconocimiento que les hacen, incluso los ponen en sus oficinas, los enmarcan, ¿no? Porque de ellos les gusta, bueno, les gusta eso, el reconocimiento, pero en tu caso, tú dices que a ti no te gusta, no te llama la atención eso a ti. En cambio, hay gente que sí, pues, o como historial es su trayectoria, de todo lo que ha hecho, de agradecimientos, de reuniones, de invitaciones, seminarios, en fin. Aunque si me harían uno, si me harían uno aquí en Puerto Viejo, que ya chévere, que me invitan, yo voy. A eso sí, en Siria, ¿no? Porque es aquí mismo. Claro, aquí mismo. Pero irme, yo también me estaban llamando. Viajar de tantas horas, y tú gastas, pues igual gastas en pasaje, gastas en hotel, gastas en víveres, comida y todo eso, ¿no? También me estaban llamando de una ciudad, yo me estaba llamando de dos ciudades. De una ciudad leja, 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 por ir a ver un reconocimiento, un cartoncito, como yo llamo. Entonces, yo no, como a mí no me gusta, no me gusta eso, porque yo veo que a veces son cosas que para mí tal vez no tengan valor, pero para usted sí tiene valor, para una persona que le agrada, tiene valor. Entonces, si la cosa es chévere, pero, y si no nos dan un reconocimiento, tenemos el reconocimiento de Dios, como hijo de Dios, como hijo de Dios, ese reconocimiento sí quiero. Como hijo de Dios, como una persona de Dios, a pesar de mis debilidades, de mis fallas humanas, que todos tenemos. De que no me llaman la atención a mí, como Mario Cabeza. Pero si a usted le llama la atención un cartón, un reconocimiento, vaya, cójalo, y póngalo ahí en la pared y celébrelo. Yo te ve, cuando Lenín era vicepresidente, me llamó allá a Quito, el man hizo el festival de la alegría, algo así, y me dio el reconocimiento, pero también me dieron un cheque, o sea, tenía un chequecito chévere. Ni que a veces tuve un reconocimiento, puedo llegar a la casa, la mayoría de gente no lo enmarca, lo ponen por ahí. Lo vas a ver al año, los dos años, los tres años, lo ves hostilado, sucio, todo. Al final, a tu mujer, a las mujeres les gusta hacer aseo. Pueden decir, qué pendejada. Bótase. Bótase. O lo presumen, ay, este le dieron a mi esposo. Así como me dicen, uy, este premio le dieron a mi esposo porque es el mejor en tal cosa o tal cosa, ¿no? También lo presumen, entre sus amigas, su familia. Bueno, hay diferentes gustos, ¿no? A mí me han hecho muchas entrevistas. Claro. Pero ahorita vas a recibir un premio chévere, ¿no? Una buena, una buena, una buena placa, el mejor youtubero, ¿ah? No, no es el mejor, no, por los cien mil. Ah, por los cien mil seguidores, los cien mil seguidores. De Tilindi, no en TV, ¿ah? Sí, eso sí, eso sí, estoy a punto. Eso sí te explica un poco también. Estoy a punto de recibirlo, pero lo vamos a poner en la oficina allá en Chone. De tu manager. Allá de Cartagüey. Igual haciéndole un video a todos tus seguidores. Ah, no, pero mis seguidores es agradecimiento. Eso es lo que más valoro yo. Claro. Que mucha gente me vea por la calle, nos saludemos, nos demos la mano, nos demos la mano. Yo veo tu video, yo veo tu video, chévere, me gustan, no me gustan, pero los veo. Entonces yo le agradezco a todos mis seguidores y gracias a todos por ayudarme a llegar a los cien mil seguidores, a ustedes. Todos ustedes les agradezco por haberme permitido llegar a los cien mil. Primero a Dios, que si no fuera por la misericordia de Dios y el amor y la fuerza que Él me da, no pudiera ya haber llegado a los cien mil suscriptores. Aunque cien mil suscriptores para otros que tienen diez millones, dos millones para uno, no es nada. Es como un pelo de la cabeza de uno. Pero para mí, yo estuve, me dio alegría cuando me llamó mi manager de Cartagüey para decirme, Mario, te felicito, ya ha llegado a los cien mil suscriptores, chévere. Y a ustedes, más que nada a ustedes que nos siguen, a pesar que nosotros no somos tan cultos como ustedes quisieran que seamos, pero nos aprecian, nos siguen, ven los videos. Muchísimas gracias compañeros, amigos, queridos, los amo mucho a todos. No, pues si uno no los ve, pero chévere. Mira esas flores que me regaló, me regaló ese ramo de flores por los cien, por los cien mil suscriptores, me regaló. A la familia le regalamos, lo ponemos bonito. Pero chévere. Bueno, para quien le gusta el reconocimiento, chévere, disfrútenlo. Claro, lo valora, lo disfruta. Hágalo ver a su familia, yo me gané ese premio, yo me gané ese premio, bueno, chévere. Pero yo no, yo le doy la gloria a Dios y el reconocimiento más grande es que Dios me haya salvado, de que Dios haya cambiado mi vida. Aunque todavía tengo que seguir cambiando muchas cosas mías. Que yo tengo, yo soy más genio. A veces uno es, tiene un poco ton de fallas, pues. Reclama porque le prendemos las luces en la casa. Si le prendemos el aire, no hace pito. Si le prendemos la luz prendida. Si le como el almuerzo, se pone bravo. Cuando le damos con la luz, ¿tú le damos con la luz prendida que le tiene miedo al cuco? No, yo no, yo duermo todo apagado. Ah, sí. ¿Tiene miedo al cuco? No, no, no. Que te coma el cuco de noche. El cuco. No, pues ya me molesta. Es que ¿cuánto crees que sale de luz? ¿Quién es el que paga la luz en esta casa? Ya, pues, bueno, antes pagaba mi mujer, ahora pago yo, pero chévere. Yo tengo una mujer maravillosa que me ha ayudado, chévere. Bueno, muchas gracias, entonces, compañero, que Dios me lo bendiga, que Dios lo guarde.